Más información y vamos a hablar con otra de las instituciones que también se ha puesto a disposición del municipio, de la comunidad para colaborar en este contexto que estamos atravesando. Hay una colecta que se está realizando desde la sociedad rural. Hay algunas acciones que tienen que ver con la atención al productor, pero con las precauciones del caso. Vamos a hablar con el presidente de la sociedad rural de nuestra ciudad. Agradecemos la atención de Lucas Semper. Lucas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Lucas, bueno, todos adaptándonos a distintas maneras de trabajar para seguir brindando los servicios, pero adaptarnos a todo esto que nos está ocurriendo. ¿Cómo trabaja hoy la sociedad rural? Correcto. La verdad es que nos tomó muy de sorpresa y con grandes cambios. La rural en sí está cerrada, las oficinas, por una cuestión de no transitar y respetar este tipo de veas. Los chicos están trabajando desde sus casas en forma remota. Hemos dejado un teléfono de contacto, que es el teléfono de Daniela, nuestro cliente. Va a ser el que va a nuclear todas las consultas. Y, bueno, a partir de eso va a poder hacerlo. Te paso el teléfono, si querés. Y después, bueno, lo repetirás para que lo puedan tomar nota. Es quince sesenta y uno, quince catorce. De ello, bueno, los casos que más importantes vamos a tener ahora van a ser el tema de vacunación de Astosa, en el cual estamos en plena campaña y lamentablemente nosotros proyectamos que esto va a durar algunos meses y la campaña termina antes. Tenemos la directiva desde Senasa, a nivel nacional, que la campaña de vacunación debe continuar, tomando los recaudos necesarios y demás, pero debe continuar, dado que nuestro país está incluido dentro de los que están libre de Astosa, pero con vacunación, y tenemos plazos para hacerla. Claro. Cauditados a nivel mundial, ¿no? Así que, bueno, con esto nos estamos readaptando. Senasa ha habilitado todo tipo de movimientos hasta el treinta y uno. Bueno, y luego veremos si, bueno, si postergan, como, bueno, ya se está hablando esta cuarentena obligatoria, veremos cómo seguir en lo que hemos tenido como hasta ahora como salida. Es decir, bueno, mientras dure esta cuarentena obligatoria, vamos a vacunar únicamente los campos que tengan problemas para mover Hacienda. Problemas quiere decir que no, que, digamos, uno hasta que no cumple con la vacunación no puede mover la Hacienda. Claro. Sobre todo en esto lo que más afecta es a lo que es invernada, que son los terneros, que normalmente, bueno, hay productores que por condiciones de campo, por cuestiones económicas o lo que fuese, los vende, y hay otro que compra y recría y engorda. También pasa lo mismo con lo que es vacas. Hay gente que compra vaca preñada ya en este momento porque la aparición, la más normal es que comience en julio. Y, bueno, vamos a intentar de que esos movimientos se puedan llegar a hacer. Así que la verdad es que las consultas más importantes han sido en esas. Por otro lado, también hemos recibido consultas por el hecho de el certificado que hay que tener para poder movernos o no, que ahora también, bueno, ya te lo pasé como para que lo puedan de última colgar en la página y que llegue a todo el mundo. Ya, de cualquier forma, hoy por los grupos y redes sociales ya todos más o menos estamos en tema. Y, bueno, y esta lluvia nos ha parado un poco, entonces también mejor porque nos hace más cumplir la cuarentena. Lamentablemente nosotros, hasta cuando llegamos uno a casa, la familia te pide pasar derecho al baño, bañarte bien y todo, y después saludarnos y hacer tu día normal. La verdad es que tenemos que, bueno, esto lo estamos haciendo porque debemos hacerlo y también no podemos cortar la cadena de alimentos. Así que, bueno, más que nada por eso es que también estamos realizando este esfuerzo. La verdad es que por el momento se podría parar lo que es la cosecha y eso, pero después también generaríamos un cuello de botella porque en un momento tendríamos toda la necesidad de cosechar porque hay cultivos más nobles como el maíz que aguanta en pie, pero lo que es la soja no es igual, entonces la soja hay que cosecharla así o sí. Claro. Lucas, para el personal que está realizando la campaña de Aftosa, ¿están recibiendo el material preventivo, llámese barbijos, guantes y demás? ¿Eso lo provee el Estado, lo provee la institución? ¿De qué manera se maneja? Mira, por el momento, o sea, cuando se hizo este parate no estábamos teniendo, o sea, no estábamos vacunando ya porque veníamos únicamente cumpliendo los primeros que tenían esta necesidad. Por el momento no, no hemos recibido este material de nadie. De cualquier forma, los veterinarios por sí en su actividad tienen, utilizan guantes, barbijos, no todo, pero bueno, dentro de, digamos, las herramientas de trabajo sí lo tienen que tener porque, bueno, por cualquier cuestión que les pueda saltar a la boca y demás, tengamos en cuenta que ellos muchas veces realizan tareas que están a cielo abierto y, bueno, no tenés forma de cubrirte. Claro. Y sí van a tenerlo al momento de salir. Y lo que vamos a tener es más que nada las precauciones que en los campos no haya contactos, que lo único que se maneje en la manga sea el veterinario. Muchas veces nosotros aprovechamos la movida del animal como para poder realizar alguna otra tarea o carabañar o, bueno, darle algún otro tipo de vacuna o curar a algún animal enfermo. Bueno, todo este tipo de tareas vamos a suprimirlas y que únicamente esté el vacunador y quizás en este, en estos momentos en los campos tenés una persona que está haciendo pasar a los animales y otra que va habilitando el paso, digamos. Así que estas personas van a estar muy separadas una de otra, así que no, en principio, bueno, no deberíamos tener problemas. Bien. Lucas, finalmente también a través de las redes sociales se había lanzado una campaña que tiene que ver con un pedido de colaboración. El objetivo es comprar nuevos respiradores para donarlos al municipio. Anticipándose a lo que puede llegar a ocurrir, ojalá no, en nuestra ciudad. ¿Esto avanza? ¿Finalmente se confirmó esta campaña? Mirá, hoy a las 10 tengo una videoconferencia para hablar de este tema. O sea, si bien ya lo que lanzamos fue un video que, bueno, en realidad se viralizó, pero era un video que tenía interno dentro de la comisión para ver si les parecía que estaba bien y después grabarlo de forma más correcta y, bueno, sí lo vamos a realizar. Hoy estaremos lanzando en forma abierta, informando el número de cuenta. Bueno, con todo esto del feriado bancario, digamos, vamos a utilizar una cuenta del banco Grey Cup que tenemos en la sociedad rural, que no tenía movimientos y, bueno, la vamos a destinar únicamente para este fin. Por otro lado, ya lo que es respiradores no vamos a poder comprarlo en virtud de que el gobierno nacional les ha comprado del 100% la producción a las empresas productoras, que son tres que tenemos en el país. Así que ellos después van a distribuir donde crean más conveniente esos respiradores. Los que hubiesen comprado creo que hasta media de la semana pasada les pedían que lo cancelen y una vez que lo cancelen, digamos, iban a respetar esa compra, pero todo lo que es para adelante no se puede hacer. Sí me puse en contacto a través del municipio con gente del hospital para ver qué es lo que van a necesitar. Seguramente lo que vamos a comenzar con la donación es con lo que sería tipo un hospital de emergencia, sinceramente, disculpame, no conozco el término adecuado, que eso va a ser para que toda la gente del hospital, o sea, los trabajadores, puedan llegar cuando llegan de sus casas, se higienicen y pasen al hospital ya en forma con su ropa de trabajo, digamos. Va a ser únicamente para ellos, o sea, sería como si fuese una gran carpa con, bueno, con todas estas medidas de sanidad. Seguramente esa será nuestra primera donación y, bueno, en virtud de que, digamos, del dinero que vayamos recaudando, iremos levantando el teléfono, ya sea a través de las autoridades del hospital y, bueno, decir qué necesitan, si bien hoy, afortunadamente, no estamos teniendo necesidades puntuales, es decir, bueno, a futuro, qué es lo que necesitarían como para poder estar más armados y más previstos, previendo la peor situación, ¿no? Bien. Lucas, te agradecemos muchísimo por atendernos. La radio queda a disposición para difundir todo el trabajo que la sociedad rural vaya realizando en esta contingencia, quedamos a disposición como siempre. Perfecto, Andrea. La verdad es que te agradezco porque, sinceramente, nos has desbordado esta situación. De hecho, bueno, en lo personal también he tenido muchas consultas y lo que he creado es una lista de distribución como para poder informar a cada uno de los cambios que vamos realizando. Y, bueno, en donde tengamos bien esta campaña lanzada, se las vamos a comunicar, cuestión de que, bueno, la idea va a ser abierta a los productores agropecuarios, pero, bueno, cualquier persona que quiera donar lo va a poder hacer. Algo muy importante y que le va a dar claridad y transparencia a todo esto es que la sociedad rural, cuando una persona se acerque con el ticket de depósito o el comprobante o la transferencia o demás, le vamos a poder facturar, en concepto de donación, el dinero que esté aportando. Bien. Eso es muy importante, digamos, para que la gente tenga un comprobante de que esta plata fue donada y nosotros, cuando compremos los insumos, también nos vamos a recibir la factura y la vamos a imputar como comodonación. Y al momento de que todo esto finalice, esa cuenta va a ser cerrada. Vamos a poner a disposición los resúmenes del banco para que cualquiera lo pueda auditar. Pero creo que, bueno, eso le va a dar más transparencia, quizás por eso es que lo hicimos a través de la institución y el hecho de que, bueno, justamente ser una institución y no una empresa, nos podemos dar el lujo de facturar esto, que quizás sean montos muy importantes. Y, bueno, el hecho de no tributar ganancias y demás, por ser una asociación sin fines de lucro, la verdad es que le va a dar transparencia a esto. Bien. Lucas, muchísimas gracias, como siempre, quedamos en contacto. Por favor, muchas gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Rural, hablándonos de qué manera se está trabajando desde la institución en esta contingencia y también del aporte que se va a realizar al municipio. En principio se había hablado de respiradores hoy y, como las cosas van cambiando día a día, están en contacto permanente con el hospital para tratar de responder a las necesidades que se vayan presentando. Gracias. 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 Gracias.